La moda de baño se da cita en el sur Gran Canario con motivo de la Gran Canaria Swing Week by Moda Cálida. Toda la información recogida durante los tres próximos días te la cuenta, como siempre, el sur digital Gran Canaria. Estamos viendo mucho interés, muchas ganas de ver las nuevas colecciones, tanto por parte de los grandes profesionales de la prensa como los profesionales del sector compradores que han venido invitados, tanto nacionales como internacionales, como también en el caso del público final, que es el que viene invitado a estos desfiles. Y realmente todo el mundo está con muchas ganas de ver moda y de disfrutar de estas colecciones tan maravillosas que están haciendo los diseñadores tanto canarios como nacionales. Ese nivel de calidad que tanto apostamos por él desde IFEMA Madrid en todos los eventos que realizamos, pues en este sentido también queríamos dar ese paso adelante para crear una pasadela profesional que sea la más importante de Europa, que es el objetivo final de todo esto, internacionalizarla y que sea también un espacio de negocio y que en eso estamos. La cobertura mediática de estos tres últimos años que lo ha estado organizando IFEMA Madrid con el cabildo, pues se ha visto realmente esa evolución al alza de todo lo que se está haciendo, de la visibilidad, tanto en lo que son medios generalistas, medios especializados, como en propias redes sociales también, en los canales de Instagram, de Facebook, Twitter y por supuesto también abriendo siempre nuevos canales como es el caso, por ejemplo, de TikTok, que hemos abierto tu página en TikTok ahora también. Y bueno, también hemos dado un salto importante en la página web. Hemos optimizado los contenidos, hemos visto la experiencia de cliente de las últimas ediciones para ver cuáles sean los contenidos que más estaban llegando o queriendo tener el público cerca y fácil de encontrar y hemos llegado a optimizarlo para ponerlo en lugares preferentes y que se pueda ver mejor y utilizarlo de una forma más fácil. Llevamos ya la tercera edición trabajando junto con el cabildo en mejorar año a año y se está viendo la evolución muy en positivo, el objetivo que teníamos de internacionalización pues se está consiguiendo y la verdad es que el nivel de los desfiles que hoy podemos ver pues es espectacular simplemente, ¿no? Con lo cual creo que estamos posicionando esta pasarela entre las mejores del mundo, sin duda, en Moda Baño. Uno de los objetivos que se marcaron cuando empezamos a trabajar era la internacionalización, el llegar no solamente al público español, sino ir más allá y yo creo que hoy podemos decir que eso se está consiguiendo sin duda, ¿no? Hay que ver cómo está la parte de compradores que han venido también internacionales, hay que ver cómo está todo el público, ¿no? Y bueno, pues la repercusión que vemos que tiene en otros medios internacionales también es muy grande y eso es muy importante para que esto siga avanzando en esa dirección. Y hoy estamos celebrando pues esta gran feria también como es la Semana de Moda Baño de Gran Canaria, creo que estamos en la buena dirección, creo que se ha dado un ejemplo también al resto de Europa y al resto del mundo de que las cosas se pueden hacer si se hacen bien con todas las garantías y este, sin duda, es la mejor prueba de ello. Román Peralta. Hola Román, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de haber desfilado ya, más relajado al menos. Es mi quinto año y la verdad que me encanta Moda Cálida, es un evento súper lindo para nosotros. Oye, comentaba yo al principio, ¿qué supone para ti, para el resto de compañeros y compañeras, desfilar, estar presentes en este primer día en Moda Cálida? Hombre, es súper emocionante porque es la apertura y quieras o no, es un momento en el que todos los ojos están puestos y la expectativa es muy alta, entonces la verdad que es bonito abrir la pasarela. Cualquier momento en realidad en Moda Cálida es muy bonito, pero tiene esa cosa especial de que es el inicio de la Semana de la Moda y la verdad que está genial. Bueno, no olvidemos que es concurso, ¿cómo están las expectativas? A ver. Pues la verdad que no sé, todas las colecciones son súper buenas, así que gana el mejor. Oye, como diseñador, ¿qué es lo que prima este año? ¿Qué es lo que se lleva en esta temporada? Hombre, como siempre hay variedad de tendencias, pero está sobre todo por el lado de los tierras, los azules, cortes asimétricos, los bañadores un poco más atrevidos, que estamos aburridos de estar encerrados en casa y ahora hay que mostrar un poco del cuerpo. La forma geométrica, me decían el otro día, se lleva de nuevo al rombo, parece. Sí, en realidad creo que es un momento en el que se llevan muchas cosas, pero sí que es verdad que es tendencia ahora de nuevo. Subarth con nosotros también, repite, en este 2021, importante, 25 aniversario de Moda Cálida. A ver cómo lo has visto, cuéntanos. Súper contento, ha sido una edición gratificante para mí porque es mi quinto año también, en la edición de Moda Cálida. Cumplo 25 años, así que mira, la necesidad. Y súper contento, la verdad. No sé cómo se ha visto, ya veré el vídeo, pero muy contento. ¿Va subiendo el nivel año tras año? Sí, vamos arriesgando un poquito más a la hora también de los materiales, buscando tejidos sostenibles sobre todo, que es lo que se lleva ahora mismo. ¿Qué es lo que marca tendencia? ¿Qué es lo que ahora mismo está en alza dentro del mundo de la moda y especialmente en cuanto a moda de baño se refiere? Indispensablemente, el negro nunca va a salir de la tendencia básica de todo. ¿Clásico? Sí, yo creo que sí. Se arriesga poco a lo mejor, este año al menos. Que los de siempre, vamos, hay garantías de éxito. Sí, yo creo que sí. Qué bueno, qué bueno. Bojodocke también ha querido estar presente y, ¿cómo lo has visto? Muy buena. Muchas gracias, encantada. Pues bien, súper bien, la verdad. Estamos súper contentas de que el Cabildo nos haya dado la oportunidad de poder estar aquí. Cabildo es la feria, bueno, el desfile único que se hace en Europa, con lo cual estamos súper, súper orgullosas de estar aquí. Es súper importante para nosotras y creo que para todo el mundo del baño de España. O sea que súper bien. ¿Es la primera vez que participan? No, el año pasado ya estuvimos, nos dieron la oportunidad. La verdad es que este año es como mucho más agradable porque hay mucha más gente, ha podido haber público que el año pasado no lo hubo, pero bien, muy bien, la verdad. Desde que hemos empezado hemos apostado por el Made in Spain 100%, con lo cual todos nuestros productos son comprados, confeccionados y hechos 100% aquí. Y por la sostenibilidad, es la colección más sostenible que hemos hecho, con 70% de todos los tejidos hechos aquí, aparte de todo lo que implica la producción hecha aquí, ¿no? Entonces, bueno, a nivel consciente creo que estamos cada vez más concienciadas de los sostenibles que hemos de ser todos, ¿no? Bueno, una alegría, un tanto hippie, vamos a decirlo así, ¿no? Un tanto hippie, sí, sí. Está todo ambientado en el mundo de los años 70, un poco hippies, el peace and love, un poco. Por eso he dicho que era como una oda a la libertad en todos los sentidos. Creo que ahora más que nunca hemos de reivindicar la libertad y por eso hemos querido hacer como una oda a esos años, ¿no? Con nosotros se encuentra precisamente la creadora Clara de la firma TSN, que ya saludamos. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo ha ido todo? A ver, cuéntame. Muy bien, ha ido muy bien, la verdad. Acabamos de terminar ahora muy contentos de volver a participar en Gran Canaria Swim Week y, bueno, la verdad, muy contentos. ¿50 veces ya? La temporada pasada participamos y, sí, esta temporada, es la segunda de... sí, es la segunda vez. Y lo que marca tendencias este año, estamos viendo muchos estampados, muchos rombos, muchas formas discoidales. Es así, ¿no? Sí, bueno, en la colección de TSN concretamente no, pero sí, nuestros estampados. Al final, pues siempre llevamos rayas, rayas marineras, rayas Kodak. Llevamos también diferentes tipos de estampados florales y también llevamos una parte en tintura en prenda, como unos marmoleados, unas tinturas, digamos, como con aguas. Que no son estampados, sino son tinturas, pero en realidad, visualmente, el efecto parece un estampado, pero no lo es. Sí, sí. Es una forma de promocionarse y de dar a conocer la marca y la verdad que la plataforma aquí en Canarias funciona súper bien y está muy especializada en baño, ¿no? Y al final es lo que hemos venido a presentar, la colección de baño y de Beachwear. Pues que te hacemos muchísima suerte y de seguro que repetirás de nuevo de cara a la próxima edición de la Swing Week. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, con nosotros se encuentran precisamente Gabriel. Muy buenas. Muy buenas. Y Jimena. Muy buenas. De Alagua y Swing Bear. Oye, ¿cómo lo han visto? Pues lo hemos visto desde atrás, ahí concibiendo el desfile, pero muy contentos, muy agradecidos. Al Cabildo Gran Canarias, a IFEMA, toda la organización que hay detrás, que ha sido un acompañamiento exquisito desde el minuto uno y muy satisfechos. Muy contentos de todo el trabajo de tanta gente que nos ha ayudado a llegar hasta aquí y a presentar hoy esta colección aquí. En cuanto a la inspiración para la creación, ¿qué presentaban en Pasarela? Bueno, nosotros siempre partimos de un concepto de intentar vestir a la mujer elegante. Y esta colección, que, bueno, junta un poco colecciones anteriores, un poco el concepto de la marca, de la mujer femenina, elegante, con gracia. Pero esta colección lo que trae un poquito más es un poco de color. Creo que como todas las marcas, que después de la pandemia y de todo, han apostado mucho por el color, pues nosotros también. Acaban de bajar, como se dice, de la pasarela, del escenario. Están Carla y Libertad, de la marca Libérrimo. La saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que estamos súper contentas. Es nuestro primer año aquí y estamos encantadas con la experiencia. Ilusionada. Al principio era nerviosa y luego es súper ilusionada. Muy contenta de la experiencia. No sé si tuvieron la oportunidad de estar el primer día. De momento, lo que se expone, lo que vamos a tener la oportunidad de vivir en estas horas de la segunda jornada. La calidad, el nivel va subiendo año tras año. Sí, la verdad que estamos flipando porque los diseñadores cada año se superan y a nosotros nos ha encantado todas las cosas que hemos presentado, la verdad. Sí, estamos súper, súper altos. Sí, la verdad que contentísimos porque somos de aquí y además que tenemos aquí esta pasarela internacional y qué mejor que triunfar en tu isla, por así decirlo. Bueno, cuanto a moda de baño, ¿cuáles son las tendencias, los colores, lo que se lleva en esta temporada? Yo me he fijado que se repite el print floral. Lo he visto en varias colecciones, también el abstracto, algo geométrico. Eso sí que lo he visto bastante. Las formas circulares, los estampados también, ¿no? Sí, exacto. Los estampados sí, print seguro. Y el animal print que es que siempre, siempre vuelve todo, siempre vuelve. Con nosotros Verónica Aparicio de la marca Bebas. Bueno, la colección se llama Can, además de perro de poder, me he inspirado en cuatro animales autóctonos de Canarias, los peces verdes, las lagartas, que los lagartos aquí están en todas las laderas, el pintón azul, pajarito precioso, típico del Teide, que está en peligro de extinción, hay que cuidar a nuestros animales, y las presas canarias. Y nada, cada animal tiene su propia identidad. He intentado, dentro de esta misma colección, meterme en diferentes tipos de personas. Están las más pijitas, las más cañeras, como las perras, viva la repudencia, las lagartas son fitness, y las peces son como más yoga, más tranquilas. Y en cuanto a la creatividad, ¿cómo llegas a estas conclusiones para luego plasmarla en ideas? Bueno, yo me llamo Verónica y me autoyamo Veronoiax, porque mis paranoias llegan a buen puerto. Nada, yo siempre busco un punto de partida, y normalmente, yo no sé cómo lo hago, pero siempre uso la naturaleza. Y siempre me encanta inspirarme en Cositas Canarias. Bendita nuestra tierra guanche. Quiero muchísimo a todos mis compañeros, me parece que hay mucha calidad, y se nota, y cosas diferentes, que al final, en Moda Baño, es ABC, pero es precioso todo lo que hacen todos, la verdad. Y es increíble la creatividad de todo el mundo, es que a mí me encanta esta semana, porque ves el trabajo del resto de los compañeros, y de verdad que enorgullo, sé muchísimo. Verónica, hablabas de Canarias, de su fauna, nuestra tierra también da para mucho en cuanto a inspiración se refiere. Hombre, es que vivimos en un pequeño continente maravilloso, ¿cómo no te vas a inspirar aquí? Y desde aquí darle mucha fuerza a la palma. Y nada, y que tengo una página web, que es bebashop.com, y espero que se pase más que sea para ver mis cositas. Una de nuestras modelos más internacionales, no podía perder la oportunidad de estar también presente en esta edición 2021 de la Gran Canaria, es Wimgit by Moda Cálida. Ella, Helen Linda. Hola, Helen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal va todo? Desde muy temprano, algo cansada, pero, como decimos por aquí, esa rena con gusto nos pica, ¿no? No, no, yo estoy encantada de estar aquí, es un privilegio poder desfilar en esta pasarela. Es el segundo año consecutivo, así que estoy muy, muy feliz. Bueno, a nivel personal, a nivel profesional, ¿cómo van las cosas? Muy bien, la verdad es que no paro, ha empezado la temporada súper fuerte, además he tenido un cambio de look. Casi no te conocemos, ¿verdad? Sí, ya, ya, que marca un principio de una temporada muy fructífera y, nada, a nivel personal, súper bien, muy contenta. Lo que sí está claro, siguen pasando los años, pero a nivel profesional que no cambias, esto tiene que ser algo de genética, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tengo mucho que decir de mi madre también, que ella me ha dado muy buenos genes, pero también me cuido muchísimo. Soy una persona que no trasnocha, que no fuma, que no bebe, que hace mucho ejercicio, que come sano y eso al final se ve. Qué bueno, pues te dejamos que sigas trabajando. Eso sí, el pasado año nos lanzabas un saludo para el Sur Digital Gran Canaria 2020. En el 2021 también te lo vamos a pedir. Claro, pues mando un saludo al Sur Digital de Gran Canaria desde la Moda Cálida, que estoy encantada de estar aquí hoy. Un beso enorme para todos. Sara, ¿tu primera vez en la Gran Canaria Swing Week by Moda Cálida? Sí, estoy súper contenta de estar aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad. Y bueno, como ya te comentaba antes, es el segundo día. El primero se me pasó tan rápido porque lo estoy disfrutando mucho. Bueno, hablamos sobre esa coronación, lo tienes muy muy fresco en la memoria, hace apenas una semana, las expectativas en cuanto al desarrollo de ese gran desfile, que para ti se va a quedar seguro ya con ese marcado carácter especial en el recuerdo, en la memoria, ¿no? Por siempre y para siempre. Sí, la verdad que yo llegaba como un saludo, es la segunda vez que me presentaba. Y bueno, la primera que de primera finalista también era muy arriesgado, pero decidí ser valiente y lanzarme sin saber qué podría pasar, dando todo lo mejor de mí. Y bueno, pues al final salió bien. Y nada, tuve dos días de sesión de fotos oficiales y me vine por aquí directo. O sea que yo creo que aún sigo en la nube esa, ¿no? De la felicidad. Bueno, no es tu primera visita a la isla de Gran Canaria, en una pasarela similar, así que participaste no hace tanto tiempo. Sí, exacto. Pero sí que es verdad que de esta pasarela es la primera vez, que para mí esta es la gran pasarela de baño, ¿no? Sí, y he estado aquí varias veces, como bien les he dicho a todos los compañeros canarios, me tenéis que adoptar aquí en las Islas Canarias. A mí me encanta, de hecho mi agencia madre es más que moda Canarias, así que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, no te vamos a quitar mucho más tiempo porque... En nada. Y ya saltas a la pasarela para efectuar también tu desfile, ¿no? Pues sí, pues muchísimas gracias también por vuestro tiempo y nada, nos vemos al otro lado de la pasarela. Sara, mucha suerte, muchas gracias. Gracias a vosotros, chao. Con nosotros está Marina García. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada, muy bien. Encantadísimo de tenerte con nosotros. Bueno, es tu primera vez, ¿no? En esta pasarela. Es la novena, eso lo estaba comentando antes y nada, bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión. Yo valoro mucho, soy canaria, por lo tanto valoro mucho todo lo que hacen nuestros diseñadores, moda cálida como organización, así que contenta de estar un año más. Bueno, no has estado, lógicamente, por tu edad, los 25 años. En esta edición 2021 se cumplen 25 años, pero habrás observado también la evolución del evento en 9, ¿no? Bueno, una cosa de decir, y es que moda cálida y yo hemos nacido el mismo año, bueno, somos, los dos tenemos 25 años, pero sí, ha sido una evolución a mejor, todo el rato en progreso. Se nota todo, tanto en organización como a nivel de prensa, comunicación, todo mucho más internacional, así que, por supuesto, sí que se nota. ¿Abre puertas el participar en un evento de este tipo, a nivel del exterior, a nivel internacional? Sí, yo creo que abre puertas para todos los que participamos en este evento. Es obvio que está creciendo no solo a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, pues bueno, quieras que no, tanto a los modelos como a los diseñadores, todos los compradores internacionales que acuden al evento, la prensa, cómo son los medios de comunicación que ya van viniendo cada vez más medios importantes, en efectos, en efecto, así que yo creo que sí, por supuesto. Bueno, desfilar en Canarias para ti tiene que ser especial. Para mí es especial, tanto por el público, por el valor, por todo el talento que hay aquí, y porque quieras que no, estamos en nuestras islas, que son maravillosas. Con nosotros, Arcadio Domínguez. Arcadio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, no has querido perderte la oportunidad de participar, de poner tus propuestas. Es una oportunidad, sin duda, la que se brinda aquí en el Chul Gran Canario. 19 años ya en esta familia, que se llama Gran Canaria Moda Cálida, un año más participando sobre la pasarela. No ha faltado ningún año, este no iba a ser, por supuesto. Bueno, ¿qué ha cambiado? Bueno, en cuanto a día a nivel profesional, en cuanto a todo lo que guarda relación directa con las tendencias, y la propia evolución del proyecto, del evento. La moda cambia todo el rato. La moda, además, antes cambiaba cada temporada, cada seis meses, cuando yo empecé, ya hace años, ahora cambia casi cada día, y casi el mismo día cambia un par de veces. Es un reto porque hay que estar constantemente reinventándose, y el reto nos toca asumirlo también en casa. Para mí casa es Gran Canaria Moda Cálida. Bueno, ¿y esto cómo se lleva? A la hora de tratar de sacar ideas, llega un momento en el que uno se encuentra ahí un poco enfrascado a la hora de que nos salen, bueno, las musas que nos llegan. ¿Esto cómo va? Esa es la pregunta del millón. Nunca me he sentado a analizarlo. Yo creo que es como, el que va al gimnasio tiene un bíceps enorme, porque lo trabaja todos los días. Nosotros estamos todo el día trabajando la inspiración, y siempre, además, cada colección deja muchos residuos, deja muchas cosas sin tocar pendientes, que se quedan ahí. Entonces, la siguiente colección normalmente hereda todas esas intenciones que se quedaron en el tintero. Y así van pasando los años, y ya te digo, no lo pienso, mejor no pensarlo porque me puede dar vértigo. Entonces, la siguiente pregunta, a ver qué me contesta. La moda del futuro, 20 años vista, ¿cómo lo ves? Pues mira, tengo 42 años, yo crecí con Regreso al Futuro y que los coches volaban hace ya, tendrían que haber volado hace ya unos añitos, según la película. La moda es esto que hay ahora. El futuro es ahora mismo, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, y ya está. Lo que haya mañana, lo que haya pasado, lo que haya dentro de dos años, es ciencia ficción. Bueno, adelántanos dos detallitos en cuanto a lo que presentas. La colección se llama Flor de Piel, se la dedico a mi abuela, que ha fallecido recientemente, muchas gracias. Y trata de la emoción y el color de cada emoción, y el poder que tenemos nosotros a través de ese cambio de color, de cambiar nuestro día, nuestro sentimiento. La adaptabilidad, propiamente dicho. Arcadio, muchísimas gracias, mucha suerte, y volveremos a hablar, seguro que sí. Independientemente de cómo sea la moda dentro de 20 años. Muchas gracias, aquí estaremos. Gracias, Arcadio. Gracias. Con nosotros, Rubén Rodríguez, que ya saludamos. Hola, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues encantado de saludarte, ya por segundo año, nuestra primera vez, y además, fuiste la primera persona que entrevistamos en la Gran Canaria Swing Week by Mueda Cálida, fíjate tú por dónde. Exacto, sí. ¿Cómo ha ido todo? A ver, diferencias entre el pasado año y ahora, la cosa viste de otra forma, ¿no? Con mucha más gente, mejor, ¿no? Sí, claro. Siempre se intenta profesionalizar un poco más la marca, y poco a poco, la verdad. Sí, súper contento. A ver, en cuanto a la creación, los colores, ¿cómo ha ido este año? La verdad que ha sido bastante fluido. Tenía la idea, tenía el concepto, y la búsqueda de colores, pues, también. Entonces, pues, después ya a crear el proceso creativo. Bueno, parece que se ven mucho más si cabe en esta temporada, en cuanto a moda de baño se refiere, las formas circulares, todo lo que tiene que ver con esa inspiración en colores llamativos. Va por ahí, ¿no? Sí, la verdad que siempre intentamos innovar y demás, pero poco a poco. Hay que dejar, crear expectativas para el próximo año. Claro. Y de intentar buscar esa inspiración, ¿cómo vamos? ¿Para el próximo año te refieres? En cuanto a creación, general, se refiere. Cuando tú llegas al taller, cuando empiezas a darle vueltas a la cabeza. Yo personalmente no tengo muchos problemas. Yo me considero una persona muy creativa, entonces no tengo problemas a la hora de crear y demás. Pero vamos a ver. Todo se verá, ¿verdad? Exacto. Bueno, el nivel, ¿cómo lo has visto? La verdad que sí, sí, ha visto mucho nivel. Este año ha habido mucho nivel. Siempre hay nivel, cada diseñador pues tiene su estilo, pero siempre intenta mejorar y demás y sí, genial. Raquel Pérez, de Como un pez en el agua, acaba de finalizar tu desfile. ¿Cómo lo has visto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy feliz, muy feliz, muy contenta de estar aquí otro año más, en este ambiente realmente increíble para el baño. Yo creo que es muy buena idea venir a Canarias a enseñar baño y a vender baño, claro que sí. Yo me imagino que para las personas que vienen de península, cuando ahora un poco las condiciones climatológicas empiezan a bajar el mercurio, hace un poquito más de frío, presentar aquí una pasarela de moda de baño tiene que ser un lujazo. Un lujazo maravilloso, la isla te recibe siempre con un cariño que se agradece, el clima, la gente, el ambiente, todo dispone a pensar en baño y a pensar en sol y en mar y en estar como un pez en el agua. Y para Como un pez en el agua, ¿cómo han ido las cosas a nivel creativo en estos últimos meses? Pues a nivel creativo muy bien, o sea que estamos muy contentas con la trayectoria de la empresa, somos una empresa de baño un poco diferente, somos creo que la única firma que desfila aquí que trabaja en algodón, nosotros no trabajamos en elástico y entonces nuestra filosofía es así un poco diferente y la gente cada vez la acepta más y le gusta más y quien descubre lo que es el baño de algodón, pues se está enganchando a él, les encanta. Bueno, no sé si puedes profundizar algo más, hemos tenido la oportunidad de presenciar el desfile, en cuanto a colores, en cuanto a modelos y demás, ¿qué marca la tendencia? La marca la tendencia, pues un año más, los estampados retro, el bichí este año llegó muy fuerte y se queda este verano que viene, también el lunar, el lunar es una fuerte tendencia, los colores pastel siguen ahí, pero también ya queremos un poco de diversión, ya estamos metiendo colores cañeros, yo creo que también los amarillos, verdes, rojos también triunfarán este verano. ¿Hacia dónde vamos en cuanto a la moda de baño se refiere? Entonces, la evolución, cómo va subiendo, cómo va cambiando, esto se ha puesto de relieve históricamente en la pasarela, precisamente. Sí, está en la pasarela, pero yo lo que creo que la tendencia que hay, que sigue, es que cada uno puede ir como quiera, entonces cada vez más es la individualidad de cada persona, tú cómo te sientes y en función de eso lucir o bañador o dos piezas, o un bikini minúsculo o uno gigante de braga alta. La tendencia es que cada uno se exprese con lo que a él más le satisface, y eso está muy bien porque aquí hemos visto mucha diversidad, hay baño para todos y todos pueden verse reflejados en alguno de los modelos que han desfilado segurísimo. ¿Parten ya a esa península o terminan de disfrutar de la pasarela ya de acá al día de mañana? A ver, la pasarela nos gusta, nos gusta la pasarela canaria y seguiremos aquí. Maldito Sweet, como siempre, no deja indiferente a nadie, su creadora con nosotros. Nicole, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, muy ilusionada, que tú hayas salido estupendamente. Vaya marcha, al mar que luego entraremos en los detalles del desfile, siempre hay que apostar por algo diferente, ¿no? A mí me encanta siempre montar un show, un espectáculo, y sobre todo ya no los que lo ven, sino las propias modelos que disfruten de lo que están haciendo, de su trabajo, y a vivir. ¿Y esto cómo va? Primero se origina la idea del desfile, luego se piensa en el espectáculo, el espectáculo primero, ¿cómo va? Pues realmente no hay una norma, me viene a mí a la cabeza y lo voy diseñando y creando en mi cabeza y armándolo hasta que sale pues lo que vimos hoy. Y a nivel profesional, ¿cómo van las cosas? Después de un periodo complicado que hemos tenido. Hombre, obviamente las cosas no son como antes, la gente está más reacia a gastar, y sobre todo mi mercado, que es un poquito más tirando al lujo porque son bikinis, pues un poquito más de elevado costo, pues se nota, pero no me puedo quejar. Sigo adelante, luchando cada día a ver si llego a conquistar todas las islas y después de todo el territorio nacional. Hay mucha expectación también por la participación de Maldito Suite en esta edición 2021. Sí, también gracias también a que traje a un cantante, a Cris, a Cris Viz, que también causa mucha expectativa, y a Lola, que es una influencer española, que tiene casi un millón de seguidores, entonces claro, eso genera mucha expectación entre el público canario, por supuesto. Bueno, La Gran Canaria, Swing Week by Moda Cálida, que significa para ti, para el resto de tus compañeros, que también sé que hay buen rollo, sirve de catapulta también, es una forma de tratar de mostrar el trabajo. Hombre, sin duda es una plataforma espectacular, sin precedentes, porque yo obviamente un escenario así no me lo podría permitir y es una gran oportunidad para mí poder exhibirme aquí. Propuestas internacionales, también en esta edición 2021 de La Gran Canaria, Swing Week by Moda Cálida, como es el caso de Alexandra Miró, que saludamos. Hola Alexandra, ¿cómo estás? I'm good, very well, thank you. ¿Cómo ha visto la pasarela y cuáles han sido las sensaciones tras el pase? I've had such an amazing experience. Está encantada, la verdad es que han disfrutado muchísimo de todo el evento, la selección de las modelos ha sido fantástica y la verdad es que ha sido un placer venir aquí y participar del 25 aniversario. No sé si conoce otro tipo o ha participado en otras pasarelas similares de moda de baño, al margen de la que se celebra aquí, en la isla de Gran Canaria. Pues la verdad es que no acostumbro a hacer esto, es la primera vez que hace un evento de esto, Alexandra Miró solo es una marca prácticamente online, exclusivamente online y tiene presencia online y estos eventos son, de hecho es el primero que han hecho en una catwalk, lo cual es más encantada si cabe. Convistas al resultado, en caso de que exista invitación de cara al próximo año 2022, ¿repetirá? Claro, claro. Si se repite la invitación, encantada. Con nosotros, Aurelia Gil, acaba de finalizar su desfile y me decía, antes de comenzar con la entrevista, que contenta, siempre una alegría me imagino formar parte de esta pasarela de moda de baño, ¿no? Sí, claro, hemos crecido en ella y todos los años es un placer estar aquí y presentar las colecciones, por supuesto. Siempre una oportunidad volver, participar y tratar de darle un cariz de normalidad a todo esto, ¿no? Sí, la vida continúa, es lo que nos demuestra siempre todo, ¿no? Que pase lo que pase, hay que continuar y mirar hacia adelante y reponerse y es lo que hemos hecho todos y aquí estamos celebrando. Aurelia, ¿en qué te inspiras en esta propuesta que acabas de presentar? Garden Hill, pues, son muchas cosas, en los valores propios de la marca, sostenibilidad, feminismo, igualdad, diversidad, amor y principalmente, pues, la excusa ha sido la obra de una pintora, Ana Beltrán, a partir de su cuadro abisal nació el estampado de la colección y ha aprovechado el discurso reivindicativo que tiene Ana, que hace un llamamiento para que el verde se apodere de nosotros y tengamos un poco más de verde en nuestras ciudades y, nada, a partir de ahí, pues, ha surgido todo, ha ido hablándome la propia colección y hemos hecho un jardín de flores maravillosas y es lo que se ha puesto aquí esta tarde. Bueno, a colación de lo que antes te comentaba sobre estas crisis, también traen cosas buenas, ¿no?, ese momento de encierro, hablando con compañeros, compañeras también relacionadas con la moda, me comentan, algunos no, esa parte creativa parece que no afloró, pero otros sí, de todo lo malo se saca algo bueno, ¿no? Sí, 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 de todas formas la creatividad, gracias a Dios, es algo que todavía no he tenido ninguna crisis, cuando la tenga no sé cómo la voy a gestionar, pero sí que es cierto que cuando te encierran y no puedes hacer nada, más ganas tienes de hacer cosas. Yo, por lo menos, que siempre he sido rebeldosa, pues, así lo viví, por lo menos decir, bueno, pues, esto no me va a parar, si hay que hacerlo con mascarillas, ahora con mascarillas, ya me dirán, yo me adapto, pero sí que es verdad que es muy importante esa fuerza y esa supervivencia, sí. Aurelia, ¿qué significa esta pasarela? Para diseñadores ya consagrados, como es tu caso, desde luego que sí que es siempre un gusto participar, pero para los emergentes, para los que tratan de buscarse un hueco, ¿cómo lo ves? Hombre, yo lo que creo que es una pasarela que expone el talento local, el talento canario, el talento internacional, el nacional, entonces, en las sinergias, el que alguien venga de fuera y el que está aquí dentro, el conocerse, es donde surgen las cosas buenas, entonces, para eso estamos, para mostrar nuestro trabajo, recibir el de otros y que se genere un poco de ambiente de moda en la isla, que no viene mal. Bueno, los planes de futuro, de cara a lo poquito que resta para finalizar 2021, 2022, me imagino que el trabajo y la creatividad no paran. Sí, yo este año me he metido además en un proyecto porque he ampliado mi modelo de negocio, entonces, en el atelier ya podemos asumir producciones de marcas externas y demás, entonces, ya es verdad que es cierto que el crecimiento está siendo bastante bueno, no sé cómo voy a terminar yo de cansada, aquí a diciembre, pero la verdad es que está siendo un gran año y lo agradezco mucho. Bueno, con nosotros, Agatha Ruiz de la Prada, de nuevo, su presencia aquí, adornado con color y con todas sus creaciones, esta gran canaria Swing Week by Moda Cálida. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas. Muy bien, la verdad que no sé cuántos años llevo, pero muchos ya viniendo, no fallo nunca ya. Bueno, ¿qué significa para usted esta pasarela de moda de baño? Pues mira, es que me impresiona mucho lo bien organizada que está, lo divertida que es, los modelos tan buenos que traen, la verdad es que es muy, muy de agradecer el apoyo del gobierno de Canarias a esta pasarela tan impresionante. Bueno, y en cuanto a incrementar ese caudal sobre las creaciones, sobre agudizar el ingenio para sacar después de tantos años lo que comentamos, ¿cuál es el secreto? Bueno, yo creo que cada año lo estamos haciendo mejor, porque ya le vamos cogiendo el truco a la moda de baño. Bueno, para el futuro, estos planes, proyectos a corto plazo. Yo creo que después de lo que ha pasado no se puede hacer proyectos, hay que ir al día y dar las gracias desde que estemos aquí. Y yo agradezco mucho que se hagan, que se mantenga el esfuerzo en cosas tan importantes, porque mucha gente se raja y es lógico que se raje. Por lo tanto, el que no se raja tiene todo mi apoyo. Lo que sí es un hecho es que año tras año, hablando precisamente de esta pasarela, se gana en apuestas, se gana en calidad, se va subiendo año tras año el nivel. La verdad es que sí, se ha convertido en un clásico y para mí es, desde luego, la segunda mejor pasarela de España de lejos. Bueno, la tendremos aquí, de cara al próximo 2022. Yo creo que sí, ¿no? Ojalá, ojalá que sí. Yo por mí, desde luego. Un año más que exitazo, pero has visto la que se ha montado ahí fuera, por favor. Están atrás de saltar. Qué barbaridad. Pues genial, como todos los años, un éxito. La verdad que da gusto venir a esta isla maravillosa, que amo, como ya sabéis. Y sorprenderme con looks como este de Aurelia Gil, que de repente, o sea, solo quieres que sea verano eterno. Yo creo que es una pasarela que te invita a soñar siempre. Pues ese, por ejemplo, es uno de los talentos emergentes, pero hay muchos más. Hay mucha gente de la moda, estilistas, gente súper potente, que, bueno, no solo los conozco de venir, sino también de estar en Madrid. Y la verdad que, bueno, es que al final yo creo que son unas islas, y sobre todo Gran Canaria, tiene una conexión con la fantasía increíble. Y de verdad que es que, claro, invita a soñar y a fantasear. Y al final la moda, bueno, te diviertes también soñando e invitando a soñar a los demás. En cuanto a la pasarela en sí, a nivel europeo, a nivel internacional, ¿cómo la calificaría? Yo también, o sea, creo que es una de las pasarelas de moda baño más importantes del mundo. Entonces, es que solo por el número de participantes que tiene y las marcas que venden aquí. Pero bueno, eso es algo que todos los años lo habéis visto, o sea, que en eso no ha bajado ni en ningún momento. Yo siempre que he venido ha sido tan potente como estáis vecinos. Bueno, lo que habéis visto. Bueno, por este backstay siguen pasando rostros muy conocidos de la escena, de la moda, como es el caso de Edartilas, que ya saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Muy bien, muy bien. Encantada. Encantada de saludarte. Un año más, todo lo relacionado con la moda de baño, el sur de Gran Canaria, lo acoge. Es una noticia fantástica, ¿no? Teniendo en cuenta de dónde venimos. Ya, teniendo en cuenta de que venimos de aquí y es otro año más que podemos celebrarlo, después del añito y medio que llevamos. Entonces, vamos, esto es una noticia maravillosa. Estamos disfrutando de ver las propuestas de este año de todos los diseñadores, así que feliz. Oye, Aida, tú que has seguido la evolución, los últimos años, en este 2021 se conmemora 25 aniversario. ¿Qué destacarías de la Gran Canaria Swing With By Moda Calidad? ¿Qué destacaría? Destacaría el increíble talento que hay aquí en Canarias. No paran de sorprenderme los diseñadores canarios. Para mí son familia, porque llevo muchos años, muchos, muchos años aquí metida, con lo cual destaco que hay mucho talento, que hay mucho trabajo por hacer, que ojalá lleguemos cada vez más a que nos reconozcan y nos vean. Y creo que lo estamos haciendo muy bien. Una plataforma también para crear desde casa. Bueno, tú misma lo has sufrido en tus propias carnes a la hora de tratar de tener una proyección internacional. Tienes que salir de las islas o antes era así, sí o sí. De alguna forma, todas estas plataformas y todas las vías que se abren, pues demuestran que se puede hacer también más cerca. Hombre, hoy en día, gracias a Dios, con tanta esto, ¿no? Plataformas, redes sociales, Zoom, qué maravilloso Zoom que nos ha traído de repente a todo el mundo, de cualquier parte del mundo a casa. Creo que ya tengo que irme menos lejos, ¿no? Ya nos podemos quedar aquí, trabajar desde aquí, ir y volver, que para mí es como el truco de ser canario y vivir en la isla. Es como me voy cuatro días feliz, pero cuando cojo el avión de vuelta es como, Dios mío, gracias que vivo en la isla. Bueno, bueno, es maravilla. Entonces creo que eso lo hemos ido consiguiendo también con las tecnologías. Bueno, y de la gran familia, de la moda, de nuestras islas, también se ha querido sumar un año más, Sonsueles Artigas, que saludamos. Hola, Sonsueles, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Un placer estar aquí, imagínate. Feliz, feliz. Bueno, hablaba yo de la familia, de la gran familia de la moda, y que desde luego aquí en la isla de Gran Canaria, y por extensión también en el archipiélago, tienen mucho que decir. Hombre, y además este año es un año maravilloso, se cumplen 25 años de moda cálida, y eso hay que celebrarlo. Siempre hay que buscar un motivo de celebración, y este año con lo que hemos pasado, pues más que nunca, ¿no? Y claro, esta es mi familia, esta es mi casa. Pero tu relación con la moda, ya desde hace algún tiempo, no vamos a decir los años, ni mucho menos, porque eso queda feo. Sí, perfectamente, yo 34 años, oficiales, pero muchos más, porque yo empecé a desfilar con 14, 15 años, en el cole. ¿Cómo ven la cosa siendo comparativa? Con esos 34 años, la actualidad, 2021, ¿ha variado mucho? Ahora es mucho más profesional, es muy bonito, está todo muy bien organizado, es otro nivel. Es un espectáculo. Es un espectáculo, ahora lo acabamos de ver, cantantes, raperos, en fin, es otra cosa, otra historia, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué le aporta, bajo tu punto de vista, esta Gran Canaria Swing Week by Moda Cálida a nuestra tierra? ¿Qué le aporta? Pues muchísimo, después del Carnaval y el Festival de Cine, yo creo que son los tres eventos más importantes del año, y deseados y esperados por todos, sobre todo los que amamos el arte y la divinidad, porque en el fondo es soñar, esto es para soñar. Salir de la rutina de una vez, ¿no? Salir de todo esto. ¿No te animas? ¿No te entras a un sanillo de subirte a la pasarela? Hay una sorpresa, lo que no puedo. Ah, no, pero no ahora, en el de baño, pero en el bridal sí hay una sorpresa muy bonita, además, celebramos 25 años juntos, Moda Cálida y Sonsoles Artigo. Ya notas los detalles de algo que seguro que va a ser muy especial y emotivo. Así es, pero no puedo decir nada, hasta que no sea la rueda de prensa. Bueno, lo vamos a dejar ahí, de todas formas ya tendremos oportunidad de hablar sobre este y otros muchos eventos Sonsoles. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando. Hasta luego, gracias, chao. Diseños, creadores, propuestas, 25 años que dan para mucho. Queremos conocer de cerca el origen del proyecto de la mano del que por aquel entonces era consejero de Comercio, Industria y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Y también nos quedamos con el avance, la evolución de un proyecto que continúa creciendo en la actualidad a pasos agigantados de la mano del presidente del Cabildo de Gran Canaria y de la consejera de Comercio, Industria y Artesanía actual, Minerva Alonso. Vamos a efectuar un viaje en el tiempo, trasladándonos, remontándonos al primer año, hace justamente 25. Y este señor fue precisamente uno de los grandes protagonistas a través de los cuales se fraguó esta historia. En su momento era consejero, delegado de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y es Ezequiel Ramírez que saludamos. Don Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues estamos muy contentos, contentos de celebrar los 25 años de Gran Canaria Moda Cálida y Canaria Moda Cálida porque registramos las dos marcas por si las moscas. Y estamos contentos porque el proyecto al principio conmigo duró, creo que fueron 6 años, 8 años. Y hubo altibajos, la entrada, el empleo de dinero público para algo que no se conocía. Era una apuesta arriesgada en aquel momento. Una apuesta arriesgadísima porque es dinero público, no es dinero privado, es dinero público. ¿No se ha habido hecho algo ni parecido? Nunca. Entonces, pues logramos en los primeros años dar a conocer la marca, estar en la Semana Internacional de la Moda en Londres, estar en Düsseldorf, estar en Milano, estar en todos lados y sacar la ventanita esa pequeña que nos quedaba. Porque, mira, en España la pronto moda era Sara y compañeras. En Francia, moda mujer. En Italia, moda hombre. Lo que nos quedaba era las sinergias que podían entregar los turistas que venían en baño, en sol. Y ahí estamos. Y me siento muy orgulloso de estar aquí 25 años a ver a la chiquilla mía. Oiga, digame una cosa, Ezequiel. Echando la vista atrás, viniendo ahora, volviendo al 2021, todo este transcurso que a mí me consta que usted ha seguido, la evolución, el cambio, ¿qué lectura hace del mismo? Un cambio brutal. Porque Canarias es moda calidad, o Gran Canaria es moda calidad. Se ha profesionalizado, digámoslo así. Ha conquistado el mercado europeo de la moda baño, de la moda prestaporter. Y creo que ya esto no hay quien lo pare. Este nació para quedarse. Al principio, como todo bebé que nace, pues hay que tener cuidado, comprar pañales, etcétera, etcétera. Pero ya no, ya no. Es tremendamente emocionante cuando hablas con, desde luego aquí en Canarias hay una calidad espectacular. Hay una creatividad a tener muy, muy en cuenta. Pero cuando te llegan creadores de la talla de Agatha Ruiz de la Prada y te comentan que esto es una fecha puntual, marcada en el calendario y que para ella es de obligatoriedad estar presente. Esto es una pasada, ¿eh? Ahora la saludaremos porque fue una de las personas, justo con Modesto Lomba, con Ángeles Leser, los que nos echaron una mano porque ellos en principio ni idea, ¿no? Pero ellos fueron los que verdaderamente, Manolo Blanick, fueron los que verdaderamente nos afianzaron y nos dijeron la palabra esa sagrada. Adelante. Gracias. Don Ezequiel, ¿qué decirle? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por interesarse por un producto canario. Muchas gracias. Para nosotros y darles las gracias también en nombre de los creadores porque sin ese primer granito de arena que se aportaba, pues era imposible que una idea como esta continúara hacia adelante. Era muy arriesgado, pero salió bien. Don Ezequiel, muchas gracias. Y por este backstage también ha querido darse una vuelta y conocer de cerca el funcionamiento desde dentro del proyecto de la Gran Canaria Swing Week. Va y moda calida el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. Don Antonio Morales, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver cómo lo ves, cuénteme. Edición 2021, 25 aniversario. Sí, efectivamente. Yo creo que es una edición digna de esa celebración. Estuve el martes en el desfile de las personas con cáncer de mama o luchando contra el cáncer de mama que han salido del cáncer de mama y la verdad que ya fue un día emocionante. Y luego a partir de ahí creo que hemos constatado lo que hemos venido diciendo además en la presentación de este evento, que la internacionalización, el aumento de la calidad, de la participación, de la implicación de diseñadores y diseñadores también, de los centros educativos, yo creo que confirman que estamos ante una propuesta que ha ido desde que llegamos en el año 2015 aumentando en el nivel de calidad de ventas, de promoción exterior de la isla, de proyección de la propuesta. Me parece extraordinario. Presidente, la coincidencia, antes lo analizábamos también con el consejero que era delegado en industria, comercio y artesanía, hace justamente 25 años, el señor Ezequiel, y lo que nos llama la atención es eso, que al margen de los partidos políticos que han ido pasando por la casa política de la isla de Gran Canaria, han querido seguir apostando por el producto. Sí, sí, esta es una propuesta además que profundiza en la diversificación de la economía de Gran Canaria, lo hemos dicho siempre, la necesidad de ir más allá del turismo, que en este momento la industria es más importante para nuestra economía, pero es necesario que generemos propuestas de creación de empleo, de reactivación de la economía en torno a otras alternativas, y desde luego esta, la del diseño, la de la industria textil, la moda, yo creo que es muy importante, fundamental. Y hemos conseguido que esto se haya convertido en la propuesta europea más importante en moda baño, todo, vincular el nombre de Gran Canaria, vincular el sol, nuestras playas, la moda, claro, efectivamente contribuye a la proyección del turismo, a la proyección de Gran Canaria. Presidente, se abre un escaparate espectacular a nivel promocional, teniendo en cuenta que se agranda, evoluciona, y en los principales mercados turísticos de captación, ya sea el británico, el alemán, también estará presente en Italia, y algunos más que se sumarán. Espectacular. Sí, 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 desde luego. Yo creo que tiene que muy bien también el convenio que hemos llegado con IFEMA, ha servido para impulsar esta propuesta, sirviendo los canales también que tiene esta institución, y por lo tanto, estar presentes en Alemania, estar presentes con la trayectoria y la importancia que tiene Alemania en el mundo de la moda, o la que tiene Italia, y digamos que establecer unos vínculos entre estos países y sus espacios más importantes para la moda, yo creo que sin duda es fundamental también para proyectar moda cálida, moda baña. Bueno, Antonio Morales, no le quito más tiempo, que disfrute de lo que queda, que todavía hay tela por cortar, nunca mejor dicho, en este tercer y último día de la Gran Canaria Swing Week by Moda Cálida. Muchísimas gracias. Minerva Alonso, con nosotros, consejera de Comercio, Industria y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, valoración acerca de cómo ha comenzado esta edición. Bueno, ayer fue un día pues muy especial, comenzamos la semana de la moda de baño, un día donde los protagonistas, igual que hoy a las 3 de la tarde, fueron los nuevos talentos, las empresas más jóvenes de Gran Canaria Moda Cálida, y días intensos con colecciones divertidas, bonitas, esperando a que pase la tarde, porque ya vamos a entregar el primer premio al mejor New Talent, al mejor nuevo talento, que es a las 7 de la tarde, y terminamos con firmas potentes como Maldito Suite, Melisa Oda Vaz, que es por primera vez, viene del Reino Unido, y por último González, que es nuestra firma de lencería identitaria de Gran Canaria y de Canarias. Bueno, tras 25 años, lo que sí se muestra como comentario generalizado, es que todo el mundo quiere venir a moda de baño. Sí, todo el mundo quiere venir, pero no todo el mundo puede venir, primero por el COVID, porque el aforo está muy reducido en comparación con otros años, y segundo, porque primamos el público profesional. Si queremos aspirar a que sea nuestra semana de la moda de baño la principal en Europa, tenemos que llenar esa sala de público profesional, que se haga eco de nuestras maravillosas colecciones y de la isla de Gran Canaria, y de esta plataforma tan maravillosa. Minerva, muchísimas gracias, y tendremos tiempo seguro de efectuar valoración en el último día. Gracias a ustedes, venga, buenas tardes. Hemos aprovechado la pausa para hablar también con el director general de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Gabella, que saludamos. Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues por aquí, pasándolo en grande, disfrutando de estos diseños y de todo lo relacionado con la moda de baño, que está causando sensación entre todas las personas que están aquí, público especializado y también público en general. Claro, sí, correcto. Por fin, bueno, los resultados de la pandemia, los datos, los nuevos datos, nos han permitido ampliar el aforo. Recordemos que el año pasado lo hicimos en plena pandemia, o cuando la pandemia estaba en una situación más virulenta, más fuerte, lo hicimos, el aforo lo redujimos a 80 personas, y este año hemos podido llegar a nuestras gradas otra vez, 250 personas. Sigue siendo más de la mitad, sí, la mitad más o menos, del aforo que permite el espacio de Espomelonera. Y bueno, disfrutando de los diseños, de los nuevos participantes y demás. Juanma, comentaba Gardel en el tango que 20 años no es nada, ya 25, si queda para mucho, y también para recoger frutos. ¿Está ocurriendo en estas últimas ediciones? Efectivamente, es decir, son 25 años los que hace la pasarela, por lo tanto se indica que es un proyecto consolidado, que ha ido creciendo de la mano de los distintos consejeros y consejeras que han ido pasando por la Consejería de Industria y Comercio, pero los retos quedan, es decir, ahora esto no es autocomplacencia, hay que seguir trabajando. El siguiente reto que nos hemos marcado es la internacionalización de la pasarela, Berlín, Londres, Italia. De hecho, hoy nos acompañan los representantes del German Fashion Council, que podemos decir que es el Consejo de la Moda de Alemania, que están aquí porque vamos a hacer acciones conjuntas el año próximo, y también vamos a empezar a trabajar con Londres, con el Fashion Council de Londres, y también está con nosotros el presidente de una feria de moda muy prestigiosa de Florencia. Me consta entonces que la participación del Cabildo de Gran Canaria en ferias internacionales tan potentes como Fitur, La World Trade Market, ITB de Berlín, pues de alguna manera también uno de los proyectos estrella, digamoslo así, que lleva el Cabildo es precisamente la pasarela. Sí, lo que pasa es que la pasarela no ha ido a ferias de turismo. Estuvimos presencia, harás tres, cuatro años en Fitur, en la zona de emprendedores, de nuevos proyectos y demás, pero no hemos vuelto a ir. Nosotros entendemos, y entendemos eso desde la consejería, que este evento es el acto de promoción turística más importante que se hace, sin ser turística. Estamos hablando de una acción de carácter industrial por los objetivos que perseguimos, pero en definitiva es el evento de promoción más importante que hace Gran Canaria. ¿La publicidad, claro? Claro, exacto. El retorno multiplica por más de 20 la inversión realizada. Por lo tanto, es la línea que vamos a seguir trabajando, insisto eso, es decir, es el mayor evento de promoción que se hace de Gran Canaria y vamos a trabajar en esa línea de internacionalización de la pasarela. Bueno, esta grada que observamos, este aforo, sabemos la situación que vivimos, lo destacábamos al comienzo, ya se quedan pequeñas, porque hay muchísima gente que me comentan, por lo menos a nosotros, como medio, y dicen, oye, ¿qué tenemos que hacer? Es que queremos ir a moda cálida. Habrá que hacer, intentar hacer algo más, ¿no? Cuando la cosa mejore. Yo, siendo claro, el streaming está para algo también, hay que usarlo, ¿no? Ahora mismo la limitación que hay por el tema del virus es la que hay. Luego hay una limitación por espacio físico. Si estuviera todo el mundo aquí, no serían más de 500. Entonces, bueno, a nosotros también nos llaman muchas veces, a la consejería, dónde compro las entradas y demás. Y es que lo que tiene que entender la sociedad de Gran Canaria es que esto es un evento profesional. Es decir, donde sobre todo los protagonistas son los diseñadores y sus creaciones. Y luego, bueno, la repercusión que tiene la moda a nivel internacional. La obsesión nuestra es convertir a esta pasarela en un referente internacional para convertirlo en una plataforma económica y comercial de toda Europa. ¿Hacia dónde vamos de cara a próximas ediciones? Se siguen incorporando novedades, pero me imagino que el crecimiento, la evolución, va a ser constante desde cara a 2022. Hay tiempo, hay meses por delante, pero se pondrá de relieve, ¿no? Sí, claro. Insisto, la clave es la internacionalización. Hoy tenemos el desfile que acaba de terminar Odabás, creo que se llamaba siempre, o Melisa Odabás, creo que era. Es un referente internacional, es una marca muy potente, de moda baño, se ha comprobado la calidad de los diseños que tiene, yo que me suelo fijar poco en eso, me han gustado bastante. Es una marca británica, incluso la propia consejera lo comentaba, que han estado durante muchos años detrás de la propia marca para que desfilaran, al final se ha cumplido en 2021. Hemos conseguido, y si es un paso en la internacionalización, es decir, esto es como la endogamia, es decir, la endogamia acaba matando, o nos vuelve, o nos deja un poco locos, o lo que sea. Por eso tenemos que abrirnos a otra, no solo cultura, sino a otra forma de hacer las cosas, a otros diseñadores, y los otros diseñadores no están aquí, están fuera de aquí, que hay que ir a por ellos. Uno de los objetivos claros que persigue este evento, el proyecto Gran Canaria, Swing Week by Moda Cálida, es la promoción del destino Gran Canaria. Y qué mejor que contar con personalidades que dentro del mundo de la cultura y de la sociedad tienen altavoz en las diferentes redes sociales. Hoy lo hemos visto, justamente aquí afuera, hace apenas una hora, con la gran expectación que ha tenido el embajador en esta edición 2021, el actor turco Keren Brizón. ¡Aquí está! 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 ¡Va, para atrás! ¡Va a atrás, chicos! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te veremos más tiempo en España? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te está pareciendo Moda Calida? ¿Qué piensas de Moda Calida? ¿Enjoya Fashion Week? ¡Muy bien! ¡Muy muy bien! ¡Absolutamente increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 2021, este proyecto seguirá alcanzando importantes cotas dentro del mundo de la moda de baño.